Pati, pero me parece increíble que no sepas cocinar. Tu mamá nunca te enseñó. No, doña Charo, mi mamá tampoco cocina. ¿Tu mamá no cocina? Eh, no. Bueno, nunca es tarde para aprender. Sí, tiene razón. Le voy a decir que se mete a clases de cocina. No, me refiero a ti, Pati. Ay, no, doña Charo, yo así estoy bien, gracias. Pati, escúchame. Es indispensable saber cocinar. ¿Indispensable para quién? Señora Charo, los tiempos ya han cambiado, ya. Ya estamos en otra, ya. O usted solita los mandó a todos arriba para que no hagan nada. Apuesto que usted todos los días cocina. ¿O acaso alguien le ayuda? ¡Sin la mierda! ¡Es brato de rato! ¡Hacía la valla! ¡Hacía la valla! ¡Hacía la valla! Son joven. ¿Y qué pasa, Charito? ¿Vieron ganas de chupar? Sí. Está el dolor. Es de acá, no. Parece la zurra de Don Gil. Tremendo. Tremendo. No me viejas, Pe. Con lo bien que está, don Pe. Tranquilo, hijo. Solo déjame decirte que Pati me gusta. Oye, Chari, ¿por qué algo que no le dijiste que baje? Tengo mis razones para no compartir mi cocina con él. ¿Qué? ¿Y dónde quedó tu amada democracia? Bueno, la democracia en esa casa se terminó el día que ustedes votaron para que se quedara él aquí, en esa casa. ¿Y quién es, Poqui? Si ahora soy un paria en esta casa, no quiero ni imaginar lo que va a pasar cuando todos se enteren de lo que hice. Bueno, ya nos ayudaron a la cocina. Pueden regresar arriba a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Gracias. Pero, ¿qué te entiende, pues, Charo? El otro día nos erradicaste para siempre de tu cocina. El otro día casi la incendian, Pepe. Bueno, Charo, así nos cortas toda la iniciativa. Sí. Por favor, se les agradece. Los llamo cuando esté el almuerzo. Muy bien, muy bien. ¿Bien? Ok. Tú me haces bien. Por eso vivo enamorado de ti. De ti, de ti, de ti. Tú me haces bien. Charo, a mí sí me gustaría tener hijos algún día. Pero para eso tengo que encontrar un buen hombre. Trabajador, cariñoso. Alguien que realmente quiera formar una familia conmigo. Por supuesto que sí, Pati. ¿Y tú crees que Joel sea el hombre indicado? Uy, señor Charo, qué preguntita. Joel es un buen chico. Es trabajador. Pero recién nos estamos conociendo. Además, no quiero apresurarme. Haces muy bien en no apresurarte. Hay que pensar bien, bien, bien antes de tomar una decisión tan importante. Ay, para mí en la vida todo empezó muy temprano. Tuve familia jovencita. Yo salí embarazada apenas terminé el colegio. Y tuve que renunciar a muchas cosas, ¿sabes? Pero no me arrepiento. Tengo unos hermosos hijos. Mi hijo, él es un muchacho muy honesto. Además, tiene su taller mecánico. Tiene su propia empresa de mototaxis. Es muy talentoso para la música. Mi Grace está felizmente casada y vive en Canadá. Y mi Jaimito, que estudia administración. Y es tan lindo chico, tan correcto. La verdad es que estoy orgullosa de mis hijos y de mi familia, ¿sabes? Y déjeme decirle que usted está en sus mejores años. Y si Dios quiere, yo voy a tener una familia tan bonita como la suya. Estoy segura que así va a ser y que vas a saber elegir. Bueno, ¿me ayudas a servir el almuerzo? Sí, claro. Vamos. Así que con la pati te plantas. Claro, petío. Totalmente. Pero lo mismo dijiste de todas las anteriores. Flor de un día, nada más. No nos decepciones, hermano. Todos queremos que estés con ella. No, no, hermanito. No, no. Llega un momento en la vida de un hombre en el que tiene que plantarse. Y ese momento, papi, ha llegado. Apuesto que duran un mes. Yo le doy dos meses. O leguen a dos meses y medio. Yo aposto en contra de todos ustedes. Yo le tengo fe a mi hermano y yo sé que se va a casar con pati. Ah, sí, hermanito. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver cuando quieras. ¿Qué es eso de apostar en contra del amor? Tranquila, abuela. No le hagas caso. ¿Qué sabe este trío de perdedores del amor? No saben nada. ¿Y por qué estás tan seguro que es la mujer de tu vida? ¿Por qué? Porque en poco tiempo la pati ha logrado muchas cosas que ninguna ha logrado en años. Y si seguimos así, yo estoy casi seguro que... Que va a ser la mamá de mis cachorros, pe. Uh, esas son palabras mayores, Joel. Así es así, yo retiro mi apuesta y sí te creo. Bueno, hay que reconocer que la pati está buena. ¿Ah? Sí, sí, sí. Bueno, Joel tiene buen ojo y mucha suerte. Bien, dicen que la suerte del feo, el bonito la desea. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué pasa con que estás hablando con el embajador de la belleza masculina en el planeta? ¿Qué pasa? La cintura, mi hermano. Tiene su simpatía y su carisma. Y esas son sus armas más importantes. Vaya, si los abrí yo. Doctor Gil, por favor, si no quiere que llegue a Pachotada, por favor, no se ponga en bandeja también, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya que dice que la cosa va en serio, ponte en busca, pues, sobrino, para presentar a unas amigas y salir en pareja, ¿no? Claro, cachetonas. Ya, ya, ya. No, sí, yo le digo, yo le digo, yo le digo. Lo que sí todavía no conozco a su círculo más cercano. Pero yo lo voy a conocer ya. ¿Por qué me dejó en visto? Tú también. Porque tú, solo tú y tú, 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 sacas lo mejor que tengo en mi corazón. Bueno, pensaba. Todo se ve buenazo, doña Charo. Y esa zarcita de cebolla, uy, para comérsela solita. El acompañamiento perfecto para ese platito que es uno de los favoritos de la casa. Bueno, ahora sí hay que llamarlos a almorzar. Te doy el honor. Ah, gracias. Bájame a almorzar, ya salí sola. No, 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 Patti, así no. Ah, entonces, ¿cómo es? Tú tienes que decir familia, familia. Eh, ¿decirle familia, familia? O sea, hay que decirlo firme, pero amorosamente a la vez. ¿Y cómo sería? Ay, familia. Familia, familia. Así, pero más fuerte, para que te escuche. Ah, sí. ¡Familia! 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 Ya vas a ver que dentro de muy poquito vas a ser tú la que prepare el almuerzo para toda la familia. Ah, eso no va tanto conmigo, doña Charo. Ah, parece que la Charito está buscando reemplazos. No, Charo es irreemplazable. Bueno, siéntese, por favor, y disfruten de ese delicioso platillo que ha sido preparado por nosotras con mucho cariño. Pero nosotros estamos ayudados también, ¿eh? Bueno, no, no, no. Sí, pero... Espérase, espérase un ratito. ¿Que no agradecen antes de comer? Ah, no. No, no, nosotros agradecemos después ya, que nos hemos comido todo ya. Gracias, vieja. No, no, me refiero a agradecerle a Dios por los alimentos. Permítame hacerlo a mí, por favor, tómense de las manos. Ajá. Muy bien. De lavado, ¿no? Gracias, Dios, por poner estos alimentos en la mesa de la familia González y por darle este don a la señora Charo de cocinar tan rico. Y por permitirnos estar juntos en familia. Amén. 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? ¿Allá qué? Sí. ¿Allá? ¿Allá bien, eh? ¿Allá bien? Sí, tú, la crema de hoy, la mujer. ¡Ah! ¡Mmm!